El otro día yo estaba usando Google para buscar algo, ¿no? Y ha pasado lo que nos ha pasado aquí hace un momento, ¿no? Que había que aceptar las condiciones y tal, ¿no? Tú aceptas las condiciones sin leer, porque no te da tiempo. O sea, ¿qué alternativa tienes? ¿Dejar usar Google? No vas a dejar usarlo. Es decir, cuando vas a cambiar las condiciones, las vas a aceptar siempre y ya está, sin leerlas, ¿no? Entonces, claro, eso siempre es así, ¿no? Cuando tú te haces dependiente de algo y es algo de lo que no puedes prescindir, entonces ese algo empieza a controlarte más, ¿no? Sabéis que mi admirado Yuval Noah Harari en Sapiens describe que no es el hombre quien controla la tierra cuando se mete en la agricultura, sino que es la tierra que controla al hombre que lo obliga a depender de la tierra, ¿no? Pues es posible, ¿no? Es posible decir que, o sea, los derechos de dependencia siempre existen, ¿no? Entonces, si por ejemplo ahora, digamos, el país X tiene relación con China, de 20 con China y 80 con el resto, los 80 con el resto no van a cambiar porque China se meta más de lleno en su actividad económica. Lo que pasa es que los 20 de China van a pasar de 20 a 100. Los 80 van a seguir existiendo. Lo que pasa es que, entonces, el peso de esa relación económica o de esa relación tucú será 180. No 100, sino 180. Y de esos 180, 100 serán China y 80 será el resto. Y si llega un momento en que es tan bueno lo de China que en vez de ser 100 son 200 y el resto sigue 180, pues serán 280 y ya 200 de 280, pues es más de la tercera parte. ¿Qué vamos a hacer? Que espabile el otro. ¿Entendéis? Es decir, que la relación de dependencia existe hasta donde no quiere, digamos, ser dependiente, ¿no? Lo que está claro es que las infraestructuras que se están creando en este momento son infraestructuras que están en los países donde las infraestructuras se crean y que mejora la comunicación en los países donde las infraestructuras se crean. Es decir, que si yo establezco una relación, digamos, de China con Afganistán, una relación ferroviaria de alta capacidad de China y de altas prestaciones, en condiciones, ¿no?, de poder hacer del transporte ferroviario lo que una vez fue y que había dejado de ser en los años 80 y 90, yo puedo tener una relación más intensa con Afganistán. Pero también Afganistán puede tenerla con Irán. Porque esa relación, aunque culturalmente está ahí, es una relación de milenios, si me apuráis, pero la relación comercial no es tan intensa porque las infraestructuras que comunican Afganistán con Irán no son muy buenas. Y Afganistán tiene una serie de problemas de inestabilidad política. Pero si yo con eso consigo limar los problemas de inestabilidad política que se liman con dinero, no es quepa duda, y además mejora la infraestructura y menor considerable, es verdad que yo estoy vinculándome más con Afganistán, pero también estoy vinculando más Afganistán con Irán. ¿Entendéis? Entonces, en ese caso, dices, bueno, sí, yo aprovecho mucho eso, pero tampoco tengo por qué impedir que nosotros lo aprovechen. ¿De acuerdo? ¿Sabéis que la palabra clave china hoy es armonía? Armonía, esa es la palabra que está en boca de todos los diferentes chinos, ¿no? La armonía, ¿no? Armonía, 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 ¿no? Entonces, yo no sé, ya entrando directamente en tu pregunta, yo no sé, yo no sé si los sectores chinos tienen interés en que se puedan generar semillas de desconfianza a base de, porque existe esa dependencia, tirar demasiado la cuerda de esa dependencia, ¿no? No lo creo, puede que sí, yo no lo sé, desde luego… ¿Es no ahora, pero en 30 años? Ya, lo que pasa… ¿En el momento de votaciones de la ONU o establecer bases militares de aquí a 15, 20 años? Sí, es verdad, es verdad, pero eso lo hacen todos, ¿no? Es decir, que cada uno utiliza eso en la medida en la que puede utilizarlo, ¿no? Si hay un país que quiere retirarse del mundo porque quiere aislarse y tal, una gran potencia que quiere aislarse del mundo, como parece que Estados Unidos quiere ahora, y un país en el que quiere expandirse, pues también eso genera sus propias dinámicas, ¿no? Entonces, esas dinámicas pueden, como dices, a lo mejor en 20 o en 30 años generar una dependencia muchísimo mayor. Puede ser, puede ser, lo que ocurre dentro de 20 o 30 años, no lo sé, es decir, que uno se introduce dinámicas y, efectivamente, las dinámicas que se introducen hoy con un planteamiento político, incluso ético, sin apuras, basado en la armonía, de repente dentro de 30 años, claro, de repente, pero dentro de 30 años, cuando ya la dependencia es muy grande, pues dices, o estos son lentejas y ya está, ¿no? Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que a mí me parece que esto introduce elementos de competencia importantes, ¿no? Por ejemplo, yo cuando fui consejero de la Unión Europea en Bulgaria, estábamos haciendo el gran corredor E79, que comunica Salónica con el Mar Báltico y uno de los grandes problemas, uno de los grandes guayos de botella era que el único ferrocarril que unía, el único carretera y ferrocarril que unía Bulgaria con Rumanía pasa por el puerto de Russe, por el puerto fluvial de Russe, en el Danubio, ¿no? Y de Russe tienes que pasar al otro lado, cruzas el Danubio, llegas a la ciudad de Yurju en Rumanía, en la zona de Valaquia, y llegas ahí y había un solo ferrocarril y una sola carretera. Era muy poco y además era un desvío muy grande desde el Egeo, tener que ir hasta Russe y luego seguir, ¿no? ¿Qué se hizo? Se construyó un ferrocarril específico que comunica ahora Bidin con Calafat, que es en la zona más occidental de la frontera entre Bulgaria y Rumanía, ¿no? Que lo hizo por cierto en la empresa española. Entonces, tú construyes eso y esa infraestructura ya la tienes, ¿no? Ya la tienes. Que tú tengas eso, dices, si ahora los chinos están construyendo el ferrocarril nuevo Budapest-Belgrado, Belgrado-Escopia-Escopia-Salónica, pues se produce competencia. Dices, a lo mejor la Unión Europea ahora dice, cuidado, es que estos chinos están haciendo esto, yo tengo que fijarme más en esa parte de Europa que la tengo muy abandonada, ¿no? Entonces, se produce más competencia, ¿no? Es decir, que tengas dos opciones o tres o cuatro opciones, hace que el otro también se fije más, ¿no? ¿Sabes? Como imaginaros, chico conoce chica, ¿no? Por ejemplo, tal chico le pide a tal chica, oye, ¿qué tal y qué cual? Y la chica no le hace caso, pero ve que al chico hay otras chicas que le pretenden. Entonces, la chica empieza, oye, pues a mí me... Pues venga, voy también, ¿no? Porque hay más competencia, ¿no? O sea, es normal, ¿no? Es decir, que cuando hay más competencia siempre genera ese tipo de efecto, ¿no? O no, es decir, eso es una cosa normal. Es decir, que si ves que lo tienes ya todo hecho, pues no haces nada. Si ves que la cosa está un poco más complicada y hay que trabajarla, pues la trabajas un poco más, ¿no? La Unión Europea tiene un poquito desatendida esa parte de Europa, es la sensación que yo tengo, y yo voy cada dos o tres meses a los Balcanes y hablo con algunas personas políticas de cierto peso y tal, y me dicen eso, es que no nos atienden, es que estamos aquí desaprovechados, es que no nos hacen caso, es que yo intento, yo intento, pero no hay respuesta, es que son papeles inmensos. Y en cambio, si no, aquí está. En tres años ya lo tienes montado. Claro, la sensación es que esto es mucho más dinámico, ¿no? El otro día estuve en un pueblo de Bulgaria, hace navidades, que se llama Torgoviste. Estuve en Torgoviste, que es una ciudad pequeña de unos 30.000 o 20.000 habitantes, y había, según y se va caminando con una persona del ayuntamiento con la que había ido a ver, estábamos caminando desde donde había aparcado el coche, fui en tren desde Sofía y me estaba esperando en el tren con el coche, entonces me aparcó no sé dónde y fuimos caminando hacia el restaurante que íbamos a comer, ¿no? Y de camino había un colegio, y entonces el colegio ponía asociado al Instituto Confucio. Y decía, ah, mira, en Torgoviste un pueblito. O sea, como si el Instituto Cervantes tuviera también asociado ahí un colegio, no tiene nada. El Confucio tiene ya más de 900 centros en todo el mundo, centros directos o asociados, no importa, pero son más de 900, y el trato tiene que tener como 100 o 80. Entonces, claro, eso es soft power. Es decir, claro, esos niños que estudian en ese colegio, los que estudian, muchos estudian en chino, conseguirán becas que da el gobierno chino para que te vayas a estudiar a China desde la secundaria, y entonces cuando te metas en una ciudad como Shanghai, por ejemplo, es una de las ciudades más avanzadas del mundo, dirás, coño, yo también quiero lo mismo para lo mío. Pero claro, esas dinámicas, que luego generan una dependencia, pues posiblemente generan una dependencia. Y yo tengo un íntimo amigo mío, que es el marido de una buena amiga, estudió, que es de Ruanda, estudió en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú. Habla ruso, perfecto. Y claro, tiene una vinculación anímica con Rusia muy grande, porque como estudió allí, se pasó cinco o seis años de su vida allí, pues su vinculación con Rusia es muy grande. Y siempre cuando él piensa en algún país, piensa en Bélgica, donde tiene parte de la familia, en Italia, donde está casado con mi amiga, piensa en Ginebra, donde vivió un tiempo, y piensa en Rusia, claro que piensa en Rusia, lógicamente piensa en Rusia, porque ahí pasó cinco o seis años bonitos de su vida. Y se siente cómodo, se siente metido en la cultura, se siente partícipe de eso, y evidentemente es receptivo a lo que venga de Rusia. Evidentemente la mayoría de los chicos que vayan a estudiar a China, de 15, de 20 años, de no sé qué, que vayan a estudiar a China, y que lo hayan pasado bien allí, que se lo hayan sentido cómodos, que hayan visto que eso es el desarrollo económico, y que se lo hayan pasado también bien en lo personal, cuando vuelvan a su país dirán, oye, China es un modelo a seguir, claro que sí, evidentemente, pero, y, pues que los otros espabilen, si tienen interés también geopolítico, que, vamos, digo yo, es decir, que en eso yo no veo que haya, digamos, contradicción, o sea, en vez de impedir que China haga eso, los países que quieran mantener un cierto peso en el mundo, a lo mejor pueden hacer lo mismo, podrían también lanzarse a hacer esas cosas y ser partícipes, que, por ejemplo, todas esas infraestructuras están siendo construidas generalmente por empresas chinas, es lógico, pero ¿por qué las otras no pelean? ¿Por qué, por ejemplo, Talgo no pelea por esos ferrocarriles que puedan cambiar de ancho inmediatamente para mercadería, porque lo hacen solamente para pasajeros, ¿no? ¿Por qué no pelea por eso? Es decir, si la tecnología es buena, ¿por qué no va a pelear por eso? ¿Por qué no hay margen para pelear ahí, ¿no? Es decir, que yo creo que no se puede, no se puede, digamos, yo no veo nada negativo en que un país intente de una manera pacífica, como es el caso, tranquila y de una manera, digamos, armónica, como es el caso ahora, que intente ganar influencia, pues lo hacen todos, ¿no? Lo hacen todos. ¿Que uno está ganando influencia, digamos, menos influencia diferencialmente con el otro porque el otro hace más cosas? Pues oye, pues que haga más cosas el uno, ¿no? Es decir, y si Estados Unidos, en cambio, que es el otro que tiene influencia ahora, se quiere retirar de la escena, pues no puede pretender después seguir teniendo influencia dentro de 30 años, ¿no? Si se quiere retirarlo de la escena. O sea, que a mí puede ser que ocurra lo que tú dices, me extrañaría que ocurra de una manera casi violenta, como dentro de 30 años, cuidado, que a lo mejor entonces, puede ser, no lo sé, no lo creo, pero no me chirría el tratamiento, puede ser que ocurra, pero claro, también está en lo que puedan hacer los otros países para contrarrestar eso sumando y no tratando de impedir que China haga esto, ¿no? Porque esto en sí mismo a mí me parece que genera un gran malo añadido. Para China, por supuesto, pero también para los países en los que China hace esas inversiones. No sé si... Solo para terminar, ya pasamos. Yo lo único que decía es... Como aprovecha que está aquí en la mesa, ¿eh? Todo esto que has contado me da la sensación de que la historia se repite. O sea, al final siempre es lo mismo. O sea, si uno lee sobre Estados Unidos a finales del siglo XIX es esto que estás contando. ¿Cómo se presentará Estados Unidos en el mundo? Nosotros somos pragmáticos, nosotros no somos como los británicos imperialistas o como los franceses. Vamos con una filosofía diferente y tal. Y al final, ¿cómo se comporta Estados Unidos? Pues entonces, a mí lo único que me da miedo es cómo acabará comportándose China dentro de 50 años o... Puede ser, puede ser. Inevitablemente habrá barcos militares chinos que acaben paseándose por el Mediterráneo o por... Bueno, ya los hay. Ya los hay, ya los hay. De hecho, de eso... Quiero decir, todos empiezan así. Eso es a lo que voy. Y luego, inevitablemente, eso también te genera compromisos. China, si depende de un ferrocarril en Irán, pues ya no lo va a ser indiferente que haya una guerra civil en Irán o que haya un conflicto en Irán. Y eso lleva a que te metes más en ese país y... Bueno, cuando dos personas se casan, se casan en las condiciones y luego cuando están casados la cosa es de otra manera, normalmente, ¿no? Es decir, eso es normal, es como la vida misma, ¿no? Luego existe el divorcio también. O sea que... En fin, si la cosa se compromete demasiado, es demasiado lioso, pues uno se divorcia y ya está. Si a China, por ejemplo, a Pakistán le empezaron a dar mucho... Ahora no, porque ahora son hermanos, hermanos de leche prácticamente, pero si a China, a Pakistán le empezaron a dar muchos problemas, pues en algún momento China se divorciará o a Pakistán se divorciará. Mira, ya no me interesa. Arrastrar las condiciones que implique eso, un divorcio... Hombre, el Brexit, ¿sabéis del Brexit? El Brexit, claro, no era gratis. Entonces, ahora los británicos dicen que no quieren pagar nada. Bueno, ya veremos, ¿no? Es que el divorcio tiene un coste, ¿no? Entonces, si quieres asumir el coste del divorcio, lo asumes, si realmente la situación es muy mala, pues asumes el coste de un divorcio, si puedes. A lo mejor resulta que no te compensa porque el coste es demasiado grande para eso, ¿no? Pero efectivamente, Es decir que... Es que todos empiezan así, y yo... Claro, es que es lo mismo, tú... Cuando quieres conquistar a alguien, pues vas con un discurso y cuando ya está conquistado, conquistado al alguien o el alguien, habrá que hacer esa diferencia después de lo de ayer, ¿no? Pues entonces... Entonces, luego resulta que es otra cosa, ¿no? La cuestión es, si tú intuyes en la fase previa que tal cosa va a haber, entonces a lo mejor dices, espera, 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 que esta persona no me interesa, que este país no me interesa, ¿no? Y Afganistán ha sido intentado conquistar por muchos y nunca ha sido conquistado Afganistán y los que se han metido ahí han pringado, pero bien pringados, ¿no? Es decir que todos desde tiempos milenarios, ¿no? Entonces, bueno, pero a lo mejor en vez de conquistar, digamos, por la fuerza, como es como se ha intentado, se hace de una manera de generar la actividad económica y demás, de lo que está haciendo China, a lo mejor ahí sí caen, a lo mejor no, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Es decir que... Creo que sí, de hecho, la parte que comentas de la cuestión militar y demás, China está multiplicando sus fuerzas armadas de una manera espectacular, ¿no? Y con una tecnología puntal desarrollada por, por ejemplo, los chinos, que inicialmente parte es copia de lo que teníamos en Europa y de lo que teníamos en Estados Unidos, pero que ya está desarrollándose como fuga tecnología muy propia China para la cuestión militar. Hace apenas cinco años el presupuesto de Estados Unidos en defensa multiplicaba, hablo de memoria, pero multiplicaba por diez al de China. Hoy lo multiplicaba por tres o por tres y medio, ¿no? En apenas diez años. En fin, evidentemente, tiene que estar dando mucha importancia al elemento militar y ha construido una base como los alumnos míos sabéis en Djibouti, en donde tiene, en verdad, ocho mil efectivos, ¿no? Es la primera base China en el exterior, pero no creo que sea la última. Yo creo que esa será la primera y irán con más, ¿no? Vamos, digo yo, es decir que que eso va a producir muchos cambios. Claro, yo creo que los va a producir, ¿no? Yo creo que los va a producir. Claro, estamos de lleno entrando, yo creo que con la otra la sea de una manera absolutamente clara, en un mundo multipolar donde Estados Unidos va a seguir jugando un papel muy relevante, pero China va a entrar también como actor, no solamente económico y comercial, que es ahora, sino como actor político, es algo clave, no solamente en los países de su entorno, sino a nivel mundial. Me parece que eso es evidente. Pero no me parece mal que haya un mundo multipolar, no me parece mal que haya dos o tres o cuatro grupos de países con cierto peso, ¿no? Y que entre ellos pues haya algo de competencia frente a que haya solamente uno que sea el que decide, ¿no? Y lo que sí tengo claro es que, vamos, muy raro tienen que ir las cosas para que China consiga convertirse en el hegemón, ¿no? En el hegemón mundial en los próximos 30 o 40 años. Lo veo muy difícil, es decir, que sea uno de los que juega un papel esencial, creo que sí, pero que en el hegemón no lo veo, ¿no? No lo veo porque, primero, ¿sabéis? Cuando empiezan las dinámicas, las dinámicas de expansión, expansión, llega un momento en que uno ya toma un respiro, ya está aquí, y ya no va a ser más rápido, ¿no? Y las nuevas generaciones de chinos, los muchachos chinos de 20 años, en fin, son tan indolentes como lo son los españoles, ¿eh? que tienen la misma dinámica que sus padres, ¿eh? Es decir, que lo que tienen ganas es, pues, de lo que tienen, en fin, hoy, os aseguro, yo que doy clases a veces en China, y me encuentro con muchachos de 18, de 20 años, yo creo que son más parecidos ellos a vosotros que lo que son a sus padres, o lo que sois vosotros a vuestros padres, ¿eh? O sea, yo creo que hoy un muchacho chino de 18, 20 años tiene más en común con un chico, con una chica española de 18, 20 años que con los de la generación anterior, los de los anteriores, ¿eh? Yo lo veo así, es decir, que hay mucho más en común, que yo tengo la sensación de que esa, digamos, esa indolencia, ese hedonismo casi intrínseco y tal, pues también embarca a los nacionales de Chinos, que no van a ser igual de trabajadores como lo estaban siendo sus padres, ¿no? Con lo cual, yo creo que ese crecimiento del, ya de hecho va bajando, ¿no? Sabéis que estaba en el 12%, 11%, 10%, 9, 7, 6, 5, 4, es decir, que va a haber un momento en que va a llegar a una meseta, ¿no? Sin contar con los problemas que tiene China con respecto a la población envejecida, después de la política de solo un hijo, que ahora ya se ha limitado, pero que existe durante muchos años, o sea, tiene problemas internos, ¿no? Tiene problemas internos graves y también el crecimiento económico no es ilimitado, ¿no? Y luego hay más elementos que juegan un papel esencial, como los elementos del futuro, con el incremento de la longevidad, con el, que claro, cómo se va a gestionar eso en China o con otra multitud de problemas que surgen, que, claro, ahora sí nos enfrentan muy bien todo lo que hay en este momento, pero, quién sabe cómo van a enfrentar la problemática dentro de 20 años o dentro de 40 o dentro de 50, ¿no? Yo tengo la sensación de que van a tener un peso muy importante, mayor de lo que tienen ahora, pero que no se van a llegar a convertir en hegemón, ¿no? Que no se van a convertir en hegemón, sino que va a haber Estados Unidos también en un país tremendamente dinámico, tremendamente dinámico, da igual que sea el presidente y quien ejerza el poder, por muchos aspectos también, ¿no? Entonces va a seguir teniendo un peso esencial, yo creo, en el mundo y si los europeos fuéramos capaces de unirnos, que de momento no parece que sea el camino, fuéramos capaces de unirnos, pues ellos también tendrían un papel esencial que jugar en ese mundo, varias veces que solo somos el 7% del porcentaje mundial, los europeos, ¿no? Pero ese 7%, bueno, no está mal, ¿no? Es decir, no está mal y si estuviéramos unidos y no con esas tendencias disgregadoras que hay a nivel de la Unión y a nivel de cada Estado de la Unión, que son un poco pesadas ya, un poco incómodas y a veces muy ridículas, ¿no? Que tenemos en Europa, pues también tenemos un papel esencial que jugar, creo yo, ¿no? Es decir, que África también tiene un papel esencial que jugar. Ayer estaba en el NUD, que está en Arturo Soria, porque un buen amigo mío, Santos Ortega Marcos, presentaba una cosa sobre África y el papel de África en medio plazo, pues posiblemente el papel de África también sea muy mucho más importante en el futuro de lo que es hoy, posiblemente, porque son poblaciones muy jóvenes, muy, muy jóvenes y la población joven siempre tiene mucho más dinamismo que la población más madura, ¿no? Cuando la población joven es mayoritaria en un país, eso es un dinamismo enorme, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, como se está haciendo China, está uniendo países africanos entre sí, aparte de con el mar para salir hacia China, entre sí, ¿no? Como, por ejemplo, ocurre entre Angola y el Congo, que el ferrocarril ha sido reconstruido íntegramente por los chinos, el ferrocarril de Benguela, por ejemplo, que es un ferrocarril que tiene 1.800 kilómetros y que comunica la parte central de Angola con la costa y con el Congo, pero es que se va a construir hasta Zambia, esa línea de ferrocarril, también por los chinos, se inauguró en el 2017 el tramo que ya existía histórico de principios del siglo, es decir, pero es que esto está uniendo Angola con el Congo, con Zambia, con Mozambique, el país hermano del otro lado en el Índico, etcétera, y cuando eso termine de unirse o contribuye a unirse Djibouti con Etiopía y con Sudán y todo lo demás del entorno, pues entonces esas relaciones internas de África que ahora son casi inexistentes van a multiplicarse y quién sabe si no se convierte África en por lo menos algún conjunto de países de África en una nueva referencia mundial que hoy no juegan todavía, un papel que hoy todavía no juegan, o sea que yo creo que hay diferentes partes en el mundo que tienen mucha vinculación entre sí en todos los sentidos y esa vinculación posiblemente la saga posiblemente contribuya a que tengamos dos, tres, cuatro bloques que ejercen una cierta influencia cada uno de ellos pero sí que hay un hegemón, sí que hay un hegemón, o sea, por más que a lo mejor haya uno un poquito más que otro o un muchito más que otro pero no determinante, no crucial, es la sensación que yo tengo pero vamos, no lo sé, no tengo una bola de cristales ese sería un escenario digamos plausible o me parece a mí plausible de cómo puede ser el mundo en los próximos 20, 30 o 40 años En la última reunión que hubo de la iniciativa china de la Ruta de la Seda se invitó a India a participar además se invitó encarecidamente a participar y los indios no quisieron ir entonces fue una falta que todo el mundo notó todo el mundo notó que India no quería entonces ¿por qué? porque los indios consideran que eso es una iniciativa china y que si ellos se suman pues que se suman a una cosa que han hecho otros y dices bueno pues hazla tú entonces claro me decía me decía el otro día un amigo mío que es profesor de Relaciones Internacionales en IE en la Universidad de Instituto Empresa que estaban mirando analizando las declaraciones de Modi del presidente de la India en Nepal ¿no? entonces Modi fue a Nepal cuando llegó al poder y entonces hombre hacer una infraestructura ferroviaria eso es muy costoso no lo vamos a hacer pero pero les ofreció a los nepalíes hacerles una academia de policía ¿no? es una academia de policía potente súper moderna y tal y cual ¿no? y resulta que que bueno fue Modi lo dijo bueno a cambio eso sí de que se refuerza el papel del hinduismo en Nepal no sé qué no sé cuántos y tal sabes que el nepalí que es una lengua koinés una lengua digamos estándar que en Nepal se hablan muchísimos idiomas ¿no? y el nepalí es una lengua digamos estándar como el indonesio indonesia es una lengua que se ha creado para entenderse ¿no? pero se sigue con letras de Banagri como las letras del sánscrito ¿no? entonces hay una vinculación grande con la India una vinculación anímica una vinculación grande los nepalíes no se han visado para la India pueden instalarse y vivir y trabajar en la India sin ninguna restricción por ejemplo hay una relación muy grande entre la India y Nepal muy muy grande ¿no? entonces los nepalíes están encantados de la relación con la India pero cuando va Modi y les dice que vamos a haceros una academia de policía súper moderna y no sé qué pues se quedó ahí y a los tres años es verdad que había una academia de policía nuevecita montada por los chinos claro y aunque la conexión evidente por infraestructuras es necesariamente con la India yo me recorrí a Nepal de punta a punta en autobús las carreteras son horribles pero bueno más o menos llegas ¿no? y vas por esas carreteras horribles y llegas pero vamos es que cruzar a China es pasar el Himalaya o sea tiene mucho más sentido una interconexión infraestructural con la India que con China bueno pues los chinos están con propiedad a ampliar el ferrocarril de Lhasa hasta hasta Kathmandú y ya lo van a hacer y ya están en ello y posiblemente en cinco años esté funcionando es decir entonces uno se imagina pero ¿cómo es posible que Nepal se plantea una salida hacia China por ferrocarril que es muchísimo más complicado desde el punto de vista técnico que una salida natural por la India ¿no? entonces claro los indios se molestan porque China quiera construir un ferrocarril de Lhasa a Kathmandú es que va a depender de China bueno pues hacer otro que salga algo fue bengala hacer algo pero si no haces nada ¿no? entonces claro yo creo que China se está apartando un poco de esta historia de la ruta de la seda porque lo considera una cosa china para los chinos y de los chinos y con empresas chinas y todo chino ¿no? y ellos no quieren bueno pues ellos harán otra otra guerra si quieren pero no valen solamente las palabras ¿no? la India tiene una influencia enorme sobre Nepal enorme sobre Bangladesh enorme sobre Bhutan incluso la moneda India es curso legal en Bhutan sobre Sri Lanka y así mismo la India es un continente entero ¿no? y es el país pues el segundo más poblado pero con vistas a ser el primero dentro de poco ¿no? tiene la misma población enorme y es un universo entero es decir que tendrían oportunidades para ellos también generar alguna idea que contrarreste o no contrarreste que vaya alongside with ¿no? que junto con la cosa china ellos hagan su otra idea pero tendrán que hacerla el problema es no hacerlo ¿no? el problema es que si tú no haces algo dices es que nosotros estamos haciendo mucho entonces yo recuerdo que un líder político un líder político aquí en Madrid le decía que era presidente de la comunidad de Madrid un líder de la oposición le decía es que usted está construyendo el metro solo para ganar las elecciones yo me quedé pensando en la frase y dije pues no me parece un no me parece mal que un líder político haga cosas para ganar las elecciones no me parece mal vamos que si yo soy líder político y resulta que amplio el metro de 150 kilómetros a 350 pues a lo mejor la gente me vota porque he hecho algo bueno ¿no? digo yo es decir que es que usted lo hace solo para ganar bueno y si fuera por eso solo ¿qué? pues las ganó y qué y las ganó y ya está es decir que que vamos que que yo yo sinceramente yo sinceramente pienso que hay margen para que la gente haga cosas ¿no? pero hay que hacerlas o sea el problema es no hacerlas y quejarte porque el otro si las ha hecho ¿no? ¿sabes? es decir que yo yo por ejemplo el año pasado organizaba unas conferencias en la universidad y algunos algunos se quejaron ¿no? y dijo ya no las organizo pero pero yo pensaba joder si la asistencia es libre o sea si no va si quiere y no va si no quiere ¿dónde está el problema? ¿dónde está el problema? es decir o sea es que es el perro rotelano ¿no? ni comes ni dejas comer deja que quien quiera ir vaya y que quien no quiera ir no vaya pero no molestas a los que si quieren hacer algo ¿no? o sea si tú no quieres hacer algo no lo hagas vale es cosa tuya pero si quieres hacerlo hazlo pero no estés molestando a lo que si lo quiere hacer ¿no? China tiene unas capacidades la India tiene unas capacidades inmensas de hacer algo yo tengo la sensación de que la India que naturalmente está yo creo celosa de este gran proyecto chino de la ruta de la seda pero tendrá que buscar su propio camino ¿no? a lo mejor lo encuentra a lo mejor encuentra un camino que dices vamos a hacer un camino que ya no puede ser ya no es repetir ¿no? venga habrá infraestructuras pero desde la India o no pero otra cosa ¿no? otra cosa que la India se convierta en ese gran foco de toda la de toda la industria del software por ejemplo que tienen bases para ello ¿no? y que que den un salto en ese sentido puede ser ¿no? yo no lo sé ¿no? pero vamos que si la India quiere dar un paso significativo que también tenga alcance geopolítico como la ruta de la seda china yo no creo que nadie se lo impida para que lo haga pero tiene que hacerlo no tiene tampoco que ponerse en la cola de los otros y decir es que tú haces esto y así vas a ganar las elecciones mundiales pues puede que sí como decías tú ¿no? que en las Naciones Unidas a lo mejor la China gana las elecciones mundiales porque resulta que tiene ahí no sé cuántos países digamos en su lazo de la ruta de la seda ¿no? puede ser vamos no lo sé no lo sé la India es muy dinámico pero todavía yo creo que no ha encontrado ese punto ¿no? para dar ese salto que podría dar sin encontrar el punto de apoyo para dar un salto que tenga una envergadura siquiera parecida a lo que hoy es la ruta de la seda china bueno vamos por partes los países de la seda central en los que ahora China tiene esa influencia eran países que forman parte de la Unión Soviética entonces la Unión Soviética era la que dirigía esa política ¿de acuerdo? entonces cuando la Unión Soviética dirigía esa política la Unión Soviética desde Moscú prefería que la relación con China fuera como de capital a capital como directa ¿no? y no tanto como cuestión fronteriza de hecho no había ni ferrocarril que uniera que uniera China con la Unión Soviética a través de Kazajstán lo había a través de Rusia directamente y de Mongolia pero no a través de Kazajstán ¿no? había fronteras por tierra pero era un no-go era una zona en la que era complicado hacer el cuando cuando se produce la implosión de la Unión Soviética en el año 91 y 92 porque eso es un periodo una cosa que dura unos años ¿no? entonces los países de esa zona empezaron a querer tener una muy buena relación con Rusia por supuesto o sea la relación con Rusia es evidente las élites de esos países todas hablan ruso la lengua principal de Kazajstán hoy es el ruso cuando esas élites mandan a sus hijos a estudiar siempre se computa como una de las grandes universidades de Moscú o de San Petersburgo para que estudien o sea la relación con Rusia es inmensa en Kyrgyzstan la tercera parte de la población activa trabaja en Rusia como inmigrante por ejemplo ¿no? y mandan sus remesas en rublo ruso es decir que hay una relación con Rusia clara y evidente no se quiere romper esa relación pero desde que se produjo la imposición de la Unión Soviética la relación con China se ha desarrollado con toda normalidad o sea ha ido creciendo 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 con toda normalidad es decir que yo no creo que se pueda afirmar que no hay esa relación o sea que no se quiere que a pesar de todo China la imponga ¿no? sino que esos países han buscado esa relación con China desde que se constituyen como Estados Unidos independientes la han buscado es cierto que en las poblaciones hay a nivel más bajo intelectual o a nivel más bajo de formación académica hay más reticencia en la relación con China pero porque porque siempre eso sí es lo que se ha metido en las escuelas y demás esa relación con China que es problemática que es hundido que tal decir que entonces pero claro cuando tú te das debutos con la realidad y ves que hay una actividad económica hay una actividad comercial potente seria y demás y que esa actividad es la que llama a las estructuras la relación con los gobiernos suele ser muy buena con los gobiernos ¿no? entonces la relación en el caso de Kazajstán se inicia en el mismo momento en que Kazajstán hace su independencia ahí se construye el ferrocarril la nueva línea que ahora está construyendo un macropuerto gigantesco en la ciudad de Jorgos y se inicia y se ha desarrollado siempre tratando de mantener el equilibrio tratando de mantener el equilibrio con Rusia desde luego ¿no? no se plantea romper la relación con Rusia en ningún caso es verdad que en Rusia hay una cierta animalversión o cierta reticencia de pensar que si la relación conmigo se mantiene en 100 y la China era 10 y ahora pasa 20 y pasa 30 pasa 40 pasa 50 y la mía sigue siendo 100 pues va a llegar un momento en que va a igualarla o va a superarla ¿no? y entonces eso les puede producir una cierta una cierta una cierta desazón pero pues incrementarlas y nadie lo impide es decir que yo sinceramente pienso que eso no es una bici para que Rusia desarrolle mantenga intensifique su relación con esos países donde por eso también juega un papel esencial Turquía es decir que los países de la Asia Central no solamente tienen la vinculación esa con Rusia de siempre bueno de siempre desde el siglo XIX tampoco de siempre de siempre desde el siglo XIX pero claro es la más reciente digamos ¿no? y con China sino también con Turquía porque es una relación cultural y anímica muy grande con Turquía porque sabéis que los países de la Asia Central cuatro de los tanes Kazajstán, Kirguistán Uzbekistán y Turkmenistán son países de lenguas de la familia turca algunos dicen que son inteligibles entre sí otros que no hay diferencias de opiniones pero que hay una vinculación histórica anímica cultural lingüística y demás que es también muy grande ¿no? de hecho hoy en día si fijáis el transporte aéreo cuando quieres ir a una capital a una gran capital de la Asia Central tienes comunicación con Moscú y con Estambul a lo mejor ni siquiera la hay con China pero si la hay con Moscú con Estambul ¿no? de acuerdo a decir que son los tres focos a los que la Asia Central normalmente mira ¿no? no el caso de Tajikistán que es un país persa que mira a Rusia a China y a Irán pero así con los otros con los países túrquicos ¿no? entonces esos serían digamos los tres focos de las relaciones esenciales de esos países con el exterior pero de lo cual la relación con China siempre ha estado y desde los países independientes se ha ido reforzando y reforzando y es verdad que ahora se va a reforzar mucho más pero porque también el comercio llama a la creación de esas infraestructuras yo crucé hace unos años desde Kirguistán hasta China en Autostop y cuando crucé la frontera desde la ciudad de la Oglésima Saritás hasta Casgar en el lado en el lado chino de la frontera estaba construyendo una autopista de tres carriles en cada sentido pero como estaba solamente a medias había que bajar de la autopista y entonces uno iba por un camino de grava de un carril en cada sentido y yo me quedé claro bajaba y volvía a subir autopista de tres carriles en cada sentido súper buena y bajaba y subía y bajaba y subía y cuando ya estamos en un pueblo a unos 80 kilómetros de Casgar ya era todo autopista de tres carriles en cada sentido perfecta y tal ¿por qué se hace eso? bueno pues muy sencillo es que en el lado en el lado Kirguiso de la frontera había 5 kilómetros de camiones esperando a cruzar todos con mercadería 5 kilómetros de camiones que el camión el camión el que me llevó desde Casgar desde Saritás hasta la frontera cuando estábamos a 5 kilómetros me dijo mira casi bájate aquí camina a esta distancia porque es que vamos a estar dos días para cruzar entonces es esa es ese movimiento esa actividad económica la que genera la interacción por ejemplo si ahora hay problemas para cruzar es que a mí no me extrañaría nada que en un medio plazo la región entre Kirguiso en China se convierta en una unión aduanera para que la mercadería pueda pasar libremente sin esperar 5 días en la frontera para pasar pero por la necesidad digamos porque se hace necesario ese camino en Europa cuenta Ramón Tamames el gran maestro de economistas que si se hizo el euro en parte fue porque eran tantas 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 las transacciones que la unión aduanera había generado que ya no se podía hacer con diferentes monedas que era un atraso ya que había que crear una única moneda para eliminar los coches de botella pues aquí una unión aduanera eliminaría los coches de botella en vez de hacer 5 kilómetros de espera con una autopista de 3 carreras en cada sentido pues ya o se hace de una manera digamos de dotar de muchas más capacidades de control aduanero para que pueda funcionar de una manera mucho más fluida o no o sea que digamos que la relación existe porque hay actividad transfronteriza entonces por eso la relación existe si no hubiera esa actividad transfronteriza pues habría más desconfianzas y demás hace años los alemanes pensando en los españoles pues en fin los tópicos característicos y tal hoy solamente los más mayores lo piensan pero la gente joven los alemanes que vienen a España por ejemplo a estudiar el Erasmus se lo pasan en grande cuando están aquí y cuando vuelven a su país pues dicen pues España es un país muy agradable y muy bonito y los españoles son gente estupenda y lo pasamos en grande aquí y además las universidades pues hay un profesor de Sebrana en la región que es buenísimo y tal y que nos cuenta las cosas y no sé qué y bueno pues todo eso no es peor que la universidad de la que yo vengo no es peor de tal es decir que eso elimina la desconfianza o la borra o la diluye por lo menos un poco o sea que que no es que se haya incrementado por presión del gobierno chino en parte seguramente haya habido algo yo no lo sé pero es que si los productos son buenos y son baratos pues van fluyendo es que es normal es que es normal y eso genera pues toda esa dinámica que es lo que se ha estado generando desde que esas fronteras se empezaron a abrir que estaban cerradas bueno mirar este mapa yo creo que se ve bastante bien a ver si aquí no bueno es que es casi igual bueno fijaros estas son ciudades chinas URC es Urumqi y KHG es Casgar Urumqi es la capital del Xinjiang chino y Casgar es la segunda ciudad más importante histórica no en población porque ahora hay alguna otra ciudad en el torno de Urumqi más poblada pero digamos de razón histórica de elemento histórico de vinculación con la ruta a la sede histórica pues fijaros las distancias las tenéis aquí desde Casgar tenéis esto es Asgabat que es la capital de Turkmenistán esto es Terán Ávita el Dirán esto es Turkmenbashí la ciudad más importante portuaria de Turkmenistán esto es Bakú la gran ciudad del Caspio la capital de Acerbeyan esto es Tbilisi esto es Semboa Ankara esto es Tambul y esto es Moscú entonces todas estas distancias todas todas se hacen con un avión mediano todas o sea todas las puedes hacer con un 320 con un 737 o con un Comac 3919 el chino que todavía no está operando pero que ya está encargado varios miles de unidades varios miles de unidades dos mil o tres mil unidades entonces si te das cuenta claro el transporte aéreo no se plantea verdaderamente para mercadería porque es muchísimo más caro entonces algún tipo de mercadería sí que tiene sentido hacerla por transporte aéreo algún tipo de mercadería de altísimo valor y que requiere de un transporte etcétera eso sí puede hacerse algún tipo de mercadería pero lo social de la mercadería no se puede transportar por el aire porque es demasiado caro ahora bien los pasajeros sí es decir que lo que yo sí veo es que como un elemento complementario de la ruta de la seda por carretera o por tierra por ferrocarril sobre todo haya un complemento de transporte de pasajeros por avión que ahora no existe si te darás cuenta que yo tengo aquí unos mapas hechos en los que si veis por ejemplo al 16 más 1 que lo tengo por aquí veis estos son rutas que van desde Urumchi desde Casgar a las ciudades del 16 más 1 o sea a los 16 países del este y del centro de Europa con los que China ha hecho su iniciativa y a todas a todas sin excepción se puede llegar con un avión Comac 919 o con un 737 800 o con un 320 a todas ¿entendéis? o sea desde Casgar desde Urumchi hay algunas a las que no pero es de Casgar a todas entonces dices hombre si con un avión de 180 plazas no de 300 sino de 180 puedes llegar a todas las ciudades yo yo no veo ningún problema en que la conexión de China aérea de pasajeros no de mercadería se haga en un plazo de bueno desde Casgar puedes llegar a cualquier ciudad china a cualquiera sin excepción con ese avión pues tú puedes ir desde cualquier ciudad china perfectamente y hacer un núcleo de conexiones en Casgar pero conexiones no para ir a Casgar que también que también sino para ir a todas estas ciudades del este de Europa que a lo mejor un avión grande de 300 plazas no es económico no es antieconómico entonces a lo mejor si tiene sentido la conexión de China sabéis que si tú vas desde París pues vas de París vas a Pekín directamente o vas a Guangzhou o vas a Shanghai directamente no tantas con historias de ir a alguna ciudad intermedia pero si vas a una ciudad europea por ejemplo como Tallinn la que tenéis ahí arriba como Tallinn Tallinn es demasiado pequeña como para que haya un vuelo directo de Tallinn a a Pekín en un avión grande porque en un avión pequeño no llegas tiene que ser un avión grande un 330 por ejemplo o un 787 o algo de eso pero esos aviones de 300 plazas en cambio si tú puedes llegar con un avión de 180 plazas o de 200 plazas de Tallinn a una ciudad desde la que conectas con toda China puedes quedarte con el transporte aéreo puedes quedarte tú con el transporte aéreo igual que se hace en Dubai por ejemplo ahora pero solo en China ¿entendéis? claro es decir que va a haber un correlato de transporte aéreo para pasajeros esencialmente centrado en el Xinjiang yo lo veo claro yo lo veo claro de hecho es una de las os adelanto una de las conclusiones de mi trabajo que es el correlato aéreo porque se puede hacer de una manera absolutamente evidente es decir tú puedes hacer un vuelo diario desde Tallinn o desde Vilnius o desde Riga ¿de acuerdo? o desde Varsovia o desde Praga o desde Bratislava o desde Luliana o desde Budapest o desde Otopenia o desde Sarajevo o desde Podgoritza o desde Skopje o desde Sofía o desde Tirana en un vuelo en un avión mediano ¿no? de 160 plazas que llegas con el que llegas a cascar y desde ahí enlazar con un solo transbordo con un solo transbordo vosotros conocéis la compañía aérea Copa Copa es la principal compañera de Panamá y Copa tiene básicamente dos tipos de aviones el 737-800 de Boeing y el Embraer 190 esos son los dos tipos de aviones que tiene y con esos aviones Copa te hace conexiones intraamericanas de un transbordo y va desde decenas de ciudades a decenas de ciudades tú puedes hacer un transbordo desde montones de ciudades en Estados Unidos con un solo transbordo en Panamá a montones de ciudades de Sudamérica a ciudades a las que no tiene sentido un vuelo directo de Washington a Manaos no tiene sentido el vuelo directo ¿entendéis? pero sí tiene sentido con un transbordo y ya que es un transbordo Copa te hace el transbordo en el puerto de Panamá ¿entendéis? o sea, pues aquí lo mismo o sea, ¿por qué tiene sentido alguien nos expuso en clase de mis alumnos hace poco Dubái fuisteis vosotros, ¿no? una exposición estupenda, ¿no? fuisteis vosotros dos, ¿no? entonces una parte que nos contaron ellos era que Dubái se había convertido en un centro de transporte aéreo tenía una razón histórica de fondo y tal pero al final se ha convertido en un centro de transporte aéreo hoy por su localización geográfica porque es el punto idóneo de conexión uno de los posibles puntos idóneo de conexión Europa-Asia por eso Dubái tiene ese peso pero eso lo tienen muchos lugares no solamente Dubái podría ser cualquiera de estos que yo señalo ahí uno y otro pero de Dubái no llegas con un 320 al extremo de Europa a un punto de Europa si llegas al este si llegas pero a París o a Londres o a Bruselas o a Madrid no llegas ¿entendéis? entonces por eso además con muchos pasajeros pues tienen aviones más grandes ¿no? son casi todos los aviones de esa empresa son de doble pasillo ¿no? aviones grandes tres trasplazas o los 380 de 500 o de 600 ¿no? ¿de acuerdo? pero se podría hacer perfectamente concentrado ahí o sea que sí que sí que yo veo yo veo que claramente claramente puede haber un correlato evidente lo veo claro un correlato de transporte de pasajeros que acompaña el transporte de mercadería ¿de acuerdo? y entonces hay también esa ruta de la seda aérea de la que no se habla mucho jugaría un papel esencial creo yo ¿no? Muchísimas gracias a la gente desde aquí gracias